Todo empieza en el pasado en el mundo de los elfos donde conocemos a Galadriel, aún una niña sufriendo el bullying de sus amigos elfos, debido a su afición por construir navío cisne de papel. Sin embargo, para su suerte, ella cuenta con quien parece ser su hermano Finrod Felagund para ayudarla. Ahí, este le transmite, le sube el ánimo, diciéndole que las rocas se hunden porque siempre miran hacia abajo. Pasado esto, viajamos unos cuantos miles de años al presente, donde tras la caída de Valinor a manos de Melkor y su esbirro Sauron, los elfos se han visto atrapados en una guerra interminable contra las fuerzas del mal. Pero esto no es todo, pues Galadriel, ahora encarnada como toda una adulta, ha perdido a su hermano en la batalla. Y es esto lo que la lleva a regresar como una guerrera propulsada por la insaciable sed de venganza, a tal punto que decide llevar a sus hombres en una expedición hacia el helado norte, en busca de Sauron, a quien justamente todo el mundo ya da por muerto a estas alturas, menos ella. Al llegar ahí, no logra encontrarlo y casi termina cayendo en una trampa que le hubiera costado la vida de todo su ejército. Sin embargo, se encuentra un enigmático símbolo que reacciona ante la sangre. De vuelta en el reino de los elfos de Lindon, nos encontramos a la versión juvenil de otro viejo conocido, Elrond. Todavía como un político joven y ambicioso encargado de escribirle los discursos al rey Gil-Galat, aunque vemos que sus congéneres no le dejan participar en la toma de decisiones, dándonos a entender que podría deberse a sus orígenes mestizos. A pesar de las advertencias de Galadriel, Gil-Galat decide dar por terminada la guerra. Y no solo eso, pues también vemos que le tiene reservada a su mejor capitana un viaje sin pasaje de regreso a las tierras imperecederas, el lugar en el que los elfos pueden vivir para siempre en la presencia de los Valar, sus dioses. Mientras tanto, conocemos al elfo Arrondir, miembro de una guarnición que vigila los terrenos antiguamente ocupados por Sauron. La población humana de la zona no está contenta con tener que responder ante fisgones de orejas puntiagudas, pero una curandera que atiende por Bronwyn es más parcial al respecto, apaciguando las aguas entre los humanos y los elfos. Pero vemos que lo hace sobre todo porque Arrondir y ella mantienen un romance prohibido claro que sí. Sin embargo, este romance está en peligro, porque los superiores de Arrondir han decidido que su retirada de estas tierras del sur es inminente. Cuando estos estaban investigando el presunto envenenamiento de unos pozos en las cercanías, descubren que los orcos están regresando y vemos que ya han arrasado a la vecina aldea de Hordern. Al mismo tiempo, Theo, el hijo de Bronwyn, se enfrenta a los rumores sobre la relación de su madre con un puntiagudo. Entre paréntesis, ¿no? Y no solo eso, pues encuentra una espada rota de inquietante aspecto. Por otro lado, conocemos a los pelosos, los ancestros de los hobbits, que de momento llevan una vida nómada, centrada en evitar el resto de especies aunque siempre hay excepciones por supuesto, como la de Nori Brandipié, quien pese a los esfuerzos de su clan en general y de su amiga Poppy, esta joven pelosa es mucho más audaz y fisgona que sus congeneres. Es su curiosidad lo que le permite ver caer un meteorito del cielo. Una vez en el cráter, encuentran a un señor desnudo de aspecto avejentado, a quien llamaremos el extraño. Vamos a volver con Galadriel y su viaje más allá de los puertos grises. Este viaje resulta parecerse más a un suicidio colectivo, pero antes de morir, la guerrera elfa decide lanzarse al agua y echarse a nadar, para continuar con su misión. Antes de terminar el primer episodio, vemos que en el palacio de Lindon, Gil-Galad se lleva un grave susto cuando los árboles de su dominio están perdiendo hojas, las cuales al caer presentan una extraña putrefacción acelerada. Todo continúa con el episodio 2 titulado como A la Deriva. Continuamos con Galadriel todavía nadando en un océano que parece no tener fin. Nori y Poppy hacen lo que pueden para ayudar al extraño, el anciano que cayó en un meteorito, y evitar que el resto de su tribu se percate de su presencia, aunque esto es difícil, pues suelen meter la pata en muchas ocasiones como cuando intentan trasladar al extraño en una carretilla. Trabajo que resulta más difícil de lo pensado, pues el extraño parece tener superpoderes. A Rondir y Bronwyn proceden sus investigaciones en la aldea de Horden, donde descubren que si bien el lugar está arrasado hasta los cimientos, no se ven víctimas. En este punto se nos deja entrever que fueron los orcos usando túneles. Mientras tanto, el elfo se queda para investigar. Su amante humana parte a avisar a esa misma aldea, en la que sus vecinos no le prestan atención a sus palabras. A continuación, por un viaje diplomático de Elrond, se nos presenta a Celebrimbor, señor del reino élfico de Eregion, el mejor orfebre de la Tierra Media, y que además desciende de Fianor, otro artesano de leyenda y creador de los Silmarils. Joyas místicas de inigualable poder, Celebrimbor aspira a construir una forja donde fabricar objetos de poder inconmensurable, en un plazo cordo. Para eso necesita el know-how de los enanos. Entonces, Elrond y él van a esas minas de Khazad-dûm, también llamadas Moria, donde el futuro padre de Arwen confía pedirle un favor a su viejo amigo, el príncipe Durrin IV. Sin embargo, el recibimiento es de todo menos agradable. Tanto así que para entrar, Elrond debe desafiar a Durrin a un duelo ritual consistente en partir pedruscos a martillazos. Al mismo tiempo, en el campamento de los Pelosos, mientras su hija Norrie estaba ocupada en cuidar del extraño, Largo Brandipié sufre un accidente que le ha lesionado un tobillo algo impensable en su pueblo nómada que viaja constantemente. Mientras tanto, Galadriel es encontrada por unos náufragos, entre los cuales está Halbrand, un mozo con el que ella se queda solas cuando un dragón acuático manda la balsa a Pique. Vamos a regresar al duelo perdido con Durrin. Elrond descubre que su amigo no lo quería ver porque a él se le olvidó acudir a la boda del príncipe enano con Disa. Tras conocer a los hijos de la pareja, Elrond descubre que Disa es una experta prospectora minera cuya especialidad es cantarle a la montaña, y que Durrin se ha pasado todos estos siglos cuidando de un esqueje del gran árbol de Lindon que le regaló Elrond. Vamos a volver con Arrondir y Bronwyn, quienes tienen problemas. Ella debe avisar a sus conciudadanos de que los orcos están de regreso, mientras que él investiga esos túneles donde la muerte acecha a cada paso. Al mismo tiempo, Theo conoce a un orco de primera mano, liquidándolo a duras penas con la espada rota que encontró en el primer episodio. Así, mientras su madre ya tiene pruebas para demostrar que la evacuación es necesaria, vemos cómo el arma parece crecer cada vez que toma una vida. Por otro lado, Durrin IV ha tenido ocasión de conferenciar con su padre, el rey Durrin III, quien no confía para nada en los elfos. Pero lo más importante, vamos a regresar con el extraño caído en el meteorito. Este utiliza sus poeres para escribir un mensaje con luciérnaga sobre las constelaciones. Para finalizar el capítulo 2, luego de sobrevivir una tormenta, Halbrand y Galadriel parecen haber llegado por fin a puerto. O eso da a entender la silueta de un buque que se detiene junto a su lancha de náufragos. Todo continúa con el episodio 3 titulado como Adar. Aquí vamos a conocer el triste destino de Arrondir, como cautivo de unos orcos que no paran de referirse a un sujeto llamado Adar. En este lúgubre lugar, el elfo encuentra una legión de cautivos de su especie. En cuanto a Galadriel, la vemos despertar en el camarote de ese barco que la salvó a ella y a Halbrand. Aquí, ambos declaran una tregua temporal cuando descubren que el destino de su viaje es la isla de Númenor, el más poderoso de los dominios humanos. Una vez ahí, en su primer encuentro con la reina regente Miriel, una vez ahí, en su primer encuentro con la reina regente Miriel, la elfa exige un barco para llegar hasta el continente diciendo que tienen esa isla gracias a los elfos, a lo que la reina de Númenor responde que no puede exigir nada en su situación y tiene la intención de hacerla prisionera. Por suerte, Halbrand logra solventar la situación pidiéndole que se relaje. Tras mandar a la elfa a pasear, Miriel habla con el capitán que rescató a la pareja. Se trata de Elendil, a quien reprime por haberlo salvado y ahora le ordena vigilar a Galadriel. Vamos a regresar a las tierras del sur, donde Arrondir está hablando con sus compañeros de infortunio acerca de cómo llegó hasta ahí. Hasta que los orcos exigen a los elfos que cometan un crimen monstruoso para ellos, talar un árbol. Tras las protestas, los captores aparentan bajar la guardia ofreciendo agua a los prisioneros, pero es una trampa y el infeliz que la acepta acaba degollado. Para evitar más sangre, Arrondir acepta tomar el hacha y emprenderla con el venerable tronco. Al mismo tiempo, en Númenor Galadriel ha escapado de los humanos, pero pronto Elendil la encuentra y hablándole en la lengua sindarín, le aconseja no tratar a los humanos como a cucarachas. Esto resulta ser un buen argumento para que ella acepte ir con él al Salón de la Sabiduría en busca de respuestas. Vamos a regresar con Halbrand. Sus esfuerzos para encontrar trabajo se ven obstaculizados por la obligación numenoriana de afiliarse a un gremio. Y a eso hay que agregarle que los lugareños le miran mal y no le dejan almorzar su zarzuela de marisco en calma. Todo parece arreglarse invitando a unas rondas en la taberna, donde su objetivo real es robarles una insignia gremial. Pero todo resulta en una pelea de callejón en la que vemos que el humano sabe pelear mucho mejor de lo esperable en un simple marino. Sin embargo, eso no lo libra de ser arrestado por los guardias directo a prisión. Al mismo tiempo, en el Salón de la Sabiduría sabemos de la existencia de Elros, el hermano humano de Elrond y primer rey de Númenor. Asimismo, Elendil menciona a un misterioso rey perdido que fue derrojado por mantener su alianza con los elfos. La mayor sorpresa de todas se da en viejos pergaminos. Galadriel descubre el origen de esa misteriosa marca, que no resulta ser una marca sino un mapa de las tierras del sur, asociado a un plan para darle a Sauron un reino propio. Vamos a regresar con los pelosos Nori y Poppy, quienes debaten qué hacer con el extraño. La segunda desconfía y no le perdona aún aquello de las luciernas, pero Nori insiste en ayudarle a encontrar su camino guiándose por las estrellas. Para ello, Nori va a robar documentación a Sadoc Tejonera. Sin saber del robo, el líder de la tribu ofrece un recordatorio de los pelosos muertos durante sus migraciones. Todo parece salir bien, hasta que la escasa coordinación óculo-manual del extraño resulta en un pergamino ardiendo y en la revelación del secreto. Delante de toda la tribu, esto provoca que Poppy y su familia se conviertan en parias dentro de los pelosos, condenados a marchar en la parte de atrás de la caravana. En una visita de Galadriel a Halbrand en prisión descubrimos que el joven humano es de sangre azul, con lo que Halbrand podría estar más interesado de lo que pensábamos por poner de pie en la Tierra Media. Por su parte, Miriel habla en su palacio con un personaje al que aún no conocemos, a quien se refiere como padre y al que le da malas noticias, diciéndole el momento que teníamos está aquí, la elfa ha llegado. Al mismo tiempo, en los bosques de Rovagnon, los pelosos ya se han puesto en marcha y la familia de Nori pasa dificultades para tirar de su carromato sin ayuda del resto de la comunidad. Sin embargo, cuentan con la ayuda del extraño quien parece haber aprendido a decir la palabra amigo. Arrondir, por su parte, ha conseguido solivianar a sus compañeros de cautiverio. Durante el combate, el elfo expone a los orcos contra la luz del sol, que tampoco les gusta pero ellos cuentan con un arma secreta, un guargo. Durante el encarnizado combate, la bestia mata a varios pero Arrondir la derrota encerrándole en las raíces de uno de los árboles. Aún así, pese a sus esfuerzos, Arrondir se queda solo y los orcos anuncian su intención de llevarle ante el siniestro Adar, quien finalizando el episodio 3 hace por fin su aparición y resulta parecerse a un elfo más de lo que pensábamos. Todo continúa con el episodio 4 titulado como La Gran Ola. Estamos en Númenor donde Miriel celebra un ritual con madres recientes y a sus bebés, cuando un extraño temblor de tierra siembra el pánico por un tsunami que se traga a sus habitantes. Afortunadamente, resulta ser un sueño de la reina. Luego vemos, a través de los ojos de una e a alguien, que Miriel tiene que aguantar que sus ciudadanos la cuestionen por ser demasiado indulgente con su visitante la elfa. Los gremios están asustados por una inminente posible invasión de inmigrantes elfos inmortales e incansables que vengan a quitarles los trabajos hasta que el canciller Al Prasong ejercita la demagogia asegurando que la visita de Galadriel no es una amenaza para el reino. Mientras tanto, su hijo Kemen se encuentra a Arian a quien invita a salir de inmediato pues está buenísima. Cuando Miriel y Galadriel se reúnen, esta última declara que Halbrand es el heredero al trono de las tierras del sur. Con ayuda de Númenor él podría ser la clave para detener la sombra que se avecina pero la reina quiere mandar a Halbrand a juicio. Ante esto, la elfa solicita una audiencia con el verdadero rey, el padre de Miriel pero sus palabras hacen que termine en prisión junto a Halbrand. Por otro lado, Isildur sigue en Mar Salada donde vuelve a escuchar esas voces misteriosas que le tientan y por cuya culpa comete un grave error. Su capitán lo acusa de sabotaje con lo que su carrera naval se va a pique junto con la de dos de sus compañeros cadetes. Al mismo tiempo en las tierras del sur Arrondir conoce a Adar. Aquí sabemos que este último nació en Beleriand la parte de la Tierra Media que quedó destruida por la guerra de la cólera contra Sauron. Dicho esto, Adar le encomienda a Arrondir la misión de llevar un mensaje a los hombres que se han refugiado en la vieja torre. La torre en cuestión resulta ser el lugar en el que Bronwyn ha conducido a los fugitivos de las aldeas vecinas sin víveres y con el resto de los humanos cuestionando sus decisiones. Theo propone una expedición al pueblo en busca de provisiones ofreciéndose como voluntario en esta tarea casi suicida. Su madre se niega pero Theo marcha junto a su amigo Rowan. Durante la incursión de ambos en la aldea cuando encuentran un orco Rowan escapa dejándolo solo pero Theo se salva saca esa espada maldita que resultaría ser al mismo tiempo un objetivo de las fuerzas del mal. En Eregion, Elrond y Celebrimbor ya han comenzado la construcción de su fragua ayudados por contratistas enanos. Celebrimbor no confía en el enano Durin quien según Disa está en el abismo de Cuarzo explorando. Elrond descubre que efectivamente Disa estaba mintiendo. El semielfo está a punto de descubrirlo cuando un Durin muy cabreado le exige discreción mediante un solemne juramento que acarreará la desgracia a todo su linaje si se rompe. Así descubrimos aquello que la familia de Durin oculta celosamente el Mithril un nuevo mineral. En cuanto Elrond y Durin hacen las paces comienza un derrumbe que amenaza con sepultar una cuadrilla de mineros. Mientras esto pasaba en Númenor el príncipe exiliado les da una clase intensiva de diplomacia a las orejas puntiagudas la cual se ve interrumpida por Arparazón trayendo una orden terminante de destierro pero Galadriel responde golpeándolo y parte hacia la cámara donde reposa el padre de Miriel el rey enfermo y decrépito. Aquí la reina regente revela la causa de su desconfianza hacia los elfos pues resulta que la familia real oculta un palantir una de esas piedras que permiten la comunicación telepática a largas distancias y que en este caso transmite una visión del futuro de la isla hundida bajo las aguas y queda claro que la llegada de Galadriel es una señal de ello. Mientras esto pasaba en las tierras del sur Theo sigue huyendo de los orcos y parece que morirá hasta que llega a rondir en su ayuda. Elrond asiste a una exhibición de los poderes de Disa las canciones de la chamán enana hacen que las rocas revelen sus secretos incluyendo el paradero de los mineros copados por el hundimiento quienes por suerte están vivos. Durin descubre que su padre ha decidido clausurar el filón de Mithril aconsejado por su amigo el príncipe enano trata de reconciliarse con su padre el cual resulta sorprendentemente cariñoso para tratarse de un enano. Tras esto Durin acompaña a su amigo al reino élfico de Lindon pero con la misión de enterarse que están tramando esos estirados a rondir le revela a Bronwyn el mensaje del nuevo señor de los orcos ya que no solo quiere a los humanos fuera de sus tierras sino también que estos le juren fidelidad. Vamos a irnos con Theo quien hecho polvo empieza a sufrir los efectos de la siniestra espada cuyo poder deriva del mismísimo Sauron y gracias a él el hadar y sus orcos saben dónde tienen que ir a buscarla cuando Miriel da la campanada anunciando que la guerrera no será la única en marcharse de la isla pues ella la acompañará a la tierra media seguidas por aquellos leales que se animen a unírseles a la expedición sin nada ya que perder y Sildur y sus amigos se apuntan a ir con ellas finalizando con el episodio 4 todo continuaría con el capítulo 5 titulado como despedidas donde enigmáticos personajes observan el cráter en el que Nori y Poppy encontraron al extraño uno de ellos parece especialmente interesado en el lugar hadar parece decidido a lanzar su horda al asalto contra los refugiados en la torre de Ostirit mientras que en el susodicho lugar Bronwyn encara el triste deber de comunicarle a su pueblo el ultimátum de los malos la curandera demuestra tener una facilidad considerable para la oratoria pero finalmente muchos de sus convecinos deciden entregarse a las fuerzas del mal al mismo tiempo en Númenor Isildur se queja a su padre Elendil por haber sido borrado de la lista para el viaje de Galadriel y Miriel el razonamiento del futuro rey es bastante sólido por no tener cualidades en el mar pero también Arparazón se enfrenta a las protestas de los ciudadanos de la isla nada convencidos de arriesgar vidas y recursos por las advertencias de una simple elfa Halbrand se reúne con Miriel y Galadriel para ponerlas al tanto de las maniobras del enemigo en las tierras del sur incluyendo el hecho de que la torre de Ostirit tiene todas las papeletas para ser el punto más peligroso del frente aquí Halbrand comprueba que la elfa le ha dicho a los gobernantes que una vez que ascienda al trono unirá a sus súbditos para luchar contra el enemigo en común en cuanto tiene la ocasión de hablar a solas con ella queda claro que eso de ser usado como una pieza de ajedrez por una mujer no le hace ninguna gracia al mismo tiempo la migración pelosa sigue adelante ahora les toca atravesar un desolado bosque en cuyo suelo Nori y Poppy descubren una muy mala señal huellas de lobo el pánico cunde en la tribu incluso se menciona la posibilidad de exiliar a la familia poco después la aparición de los depredadores enciende las alarmas pero ahí el extraño se gana su lugar en la comunidad empleando sus poderes para espantar a los grotescos lupinos tras el susto vemos que el uso de dichos poderes parece cobrarse su precio en el cuerpo del visitante en Númenor tenemos ocasión de observar a Galadriel machacando vivos a los jóvenes soldados de la expedición durante un entrenamiento de esgrima que men por su parte le echen cara que se someta a las órdenes de una elfa el canciller le responde que él también tiene los suyos cuando la superpotencia ha intervenido en la tierra media el continente quedará abierto a su influencia con Hal Brandt en el papel de rey tributario volviendo con los pelosos Poppy descubre que los poderes del extraño son aún mayores de lo que todos pensábamos y que su poseedor no sabe controlarlos del todo el susto resultante hace que la joven proto-hovit huya de su nuevo amigo dejándolo solo pero mientras todo esto pasaba en Lindon Gil-galat menciona la canción de las raíces de Hittaglir leyenda que habla sobre el posible paradero de uno de los Silmarils las joyas cósmicas forjadas por Feanor y que vincula al mismo con el origen del Mithril el recurso más preciado y escaso de la tierra media el ront se niega a revelar los secretos de los enanos pero Gil-galat le revela que la corrupción ha llegado a Lindon y está buscando una ventaja para la guerra que se avecina Isildur le pide a su amigo Ontamo que le ayude a meterse al viaje pero este no acepta que mendecida darle impulso a su política aislacionista saboteando los barcos de la expedición ahí descubre a Isildur escondido como polizón en la bodega de uno de ellos termina desencadenando una explosión que acaba con dos de los cinco navíos al ver esto Alparazón aprovecha para aconsejar que Miriel cancele sus planes pero la reina regente no va a dar su brazo a torcer en Lindon Elrond se lleva una nueva decepción cuando Celebrimbor le confiesa haber estado al tanto de los planes de Gil-galat desde el principio a continuación Galadriel le pide perdón a Halbrand por haberlo empleado para sus maquinaciones políticas con la mirada fija en las llamas el mozo señala que Galadriel debería haberse informado un poco acerca de por qué él acabó exiliado de sus tierras la discusión hace que la elfa revive el trauma de la muerte de su hermano y la traición de sus amigos no obstante sigue mostrándose partidaria de la guerra al mismo tiempo con la ayuda de colaboradores humanos Adar aparece a punto de dar su golpe definitivo en las tierras del sur no obstante se cabrea cuando le mencionan la posibilidad de que él pueda ser Sauron y mientras tanto Arrondir trata de instilar algo de prudencia en la cabezota de Theo cuando el elfo ve el arma de Theo la reconoce de inmediato y se lo explica a Bronwyn quien a estas alturas está lista para rendirse pero él no está de acuerdo al mismo tiempo observamos una horta de orcos en marcha y sedienta de sangre camino a la torre de Osterith la acción regresa a Lindon con Elrond sacándole partido a toda su oratoria para explicarle los planes de sus señores a Durin este deja claro que antes de llegar a ningún acuerdo tendrá que consultarlo con su padre mientras tanto el exiliado humano desfila por las calles de Numendor entre vítores y aclamaciones como parte de la fuerza expedicionaria hacia las tierras del sur y vemos que Isildur también figura entre todos los miembros de dicha fuerza finalizando así con el capítulo 5 todo continúa con el episodio 6 titulado como Udum en medio del viaje Isildur no puede dormir así que sube a cubierta donde se encuentra con Galadriel con quien mantiene una amistosa charla luego aparece Elendil y su hijo se va ante la pregunta de Galadriel el de cómo murió su esposa Elendil tan solo le dice que se ahogó algunos humanos se han unido al bando del mal como Waldreig el anciano que increpó a Theo y le vio la empuñadura maligna por fin el ejército de orcos cruza el puente hacia Ostirit encuentran el poblado desierto pero todo era una trampa pues Arrondir les dispara y consigue derrumbar una torre sobre los enemigos mientras los humanos se reagrupan Arrondir intenta destruir la empuñadura maligna sin ningún éxito en la oscuridad de la noche se ve llegar a un gran ejército de orcos el enfrentamiento llega por fin los hombres y mujeres del sur se defienden como pueden Arrondir debe enfrentarse a un gigantesco orco muy difícil de derribar la pelea termina con la victoria de los humanos hasta que se dan cuenta de que la mayoría del ejército que les ha atacado son sus antiguos vecinos los que cambiaron de bando con el viejo Waldreig momentos después sufren una nueva oleada del ejército del mal ahora todos son orcos Bronwyn resulta malherida y Adar y sus orcos consiguen reducirlos así van matando gente hasta que Teo revela donde está la empuñadura escondida para salvar a su madre sin embargo al amanecer Galadriel y los Númenorianos avanzan golpeando tras la batalla Adar escapa con la empuñadura Halbrand lo alcanza y está por matarlo pero es detenido por Galadriel diciendo que lo necesitan vivo ya con la victoria presentan y aceptan a Halbrand como el rey de las tierras del sur tras esto Galadriel interroga a Adar por Sauron pero este le afirma que fue el quien lo mató aunque ella no le cree la empuñadura envuelta en trapos va de mano en mano de Galadriel a Arrondir y de este ateo solo para descubrir que fue cambiado por un hacha pues Waldreck tiene la empuñadura con una misión que le ha ordenado Adar pues mete la empuñadura en una roca dando comienzo a un mecanismo que hace que el agua se libere y recorra las trincheras excavadas por los orcos hasta llegar a un volcán dormido que vuelve a entrar en erupción llamado el monte del destino el episodio termina con este volcán expulsando una enorme nube de ceniza que esconde la luz del día y grandes trozos de roca que destruyen el poblado todo continuaría con el episodio 7 titulado como el ojo tras despertar enterrada en ceniza Galadriel busca sobrevivientes y encuentra a Teo juntos parten hacia el campamento nomenoreano en el camino vemos a una Galadriel distinta una sabia elfa con una larga vida a sus espaldas que atempera y da consejos a un enfadado y enérgico Teo explicándole que estas tierras del sur están casi muertas en su totalidad y los orcos la convertirán en su hogar ahora que no brilla el sol en ellas por último Galadriel habla de sus pérdidas habla de su hermano pero también de su esposo Celeborn a quien no ha visto desde que partió a la guerra toca hacer recuento de heridos entre humanos y nomenoreanos Isildur parece haber muerto y Elendil está muy desconsolado tanto que deja libre al caballo de su hijo cuando este quiere partir sin embargo vemos que Isildur está vagando por la tierra media sin el resto de los nomenoreanos y encontrando el origen de aquella voz que parecía oír desde el barco la reina Miriel ha sido afectada en sus ojos por la intensa lluvia de ceniza Elendil y Miriel hablan sobre lo que les espera y el capitán le confiesa que se ha arrepentido de haber rescatado a Galadriel que justamente en ese momento aparece con Teo cuando el padre de Durin se entera de la situación de los elfos se niega a seguir extrayendo este mineral mágico porque lo ve demasiado peligroso aunque signifique la perdición de los elfos Durin vuelve a casa apesadumbrado por no poder ayudar a su amigo y vemos a una Disa diferente enojada diciendo que el mineral solo les pertenece a ellos dos Elrond devuelve a Durin al fragmento de Mithril que este le había dado y es aquí que descubren sus facultades curativas en aquella hoja afectada por el mal así que Durin decide saltarse las órdenes del rey y se va a excavar en busca de Mithril ahí le acompaña Elrond y ambos no quieren darse cuenta de que esos temblores son cada vez más fuertes obviamente Durin tercero se da cuenta se enfada hace expulsar al elfo y se molesta con su hijo tanto que le despoja de su título Disa intenta animar a su marido y el rey tira la hoja a la grieta en la montaña hasta llegar al fondo donde arde en contacto con el suelo porque entre las sombras está el fuego de un balrog al mismo tiempo los pelosos llegan a la alboreda llena de frutas solo para descubrir que la erupción del monte del destino lo ha dejado todo destruido y enterrado en ceniza aquí vemos al extraño esforzarse por hacer el bien y al no tener el control sobre sus poderes pone en peligro a sus nuevos amigos por ello deciden separar sus caminos en este viaje pues Sadoc le invita a que deje el grupo al día siguiente vemos que los esfuerzos del extranjero han dado sus frutos y el valle vuelve a ser fértil por desgracia los tres siniestros viajeros que persiguen al extraño llegan a esta alboreda y por la intervención de las metepatas de Nori demuestran su verdadero carácter haciendo arder todos los carros de fruta Nori entonces se da cuenta de que tiene que ayudar a su amigo y avisarle de que lo persiguen la acompañan su amiga Poppy su madre Marigol y Sadoc formando una pequeña hermandad finalizando con el capítulo 7 todo continúa con el final el episodio 8 titulado como Aliados aquí ocurre algo interesante pues cuando las tres sacerdotisas encuentran al extraño se arrodillan ante él llamándolo como su señor Sauron al mismo tiempo Galadriel cabalga hacia Lindon con un ex anime Halbrand en la grupa de su caballo mientras la medicina de la elfa hace lo que puede para salvar a su amigo la guerrera aprovecha para limar asperezas con su amigo Elrond en cuanto a Celebrimbor conoce a Halbrand y descubre que posee conocimientos acerca de metales y aleaciones el rey orfebre no tarda en mostrar más de lo que debiera acerca de sus planes para crear el arma élfica definitiva recibiendo algunos consejos acerca de cómo incrementar el poder de las tres joyas mientras esto pasaba en Númenor la agonía del rey lleva a Arparazón a ordenar que se haga un monumento suyo e Arian obtiene el permiso para pasar una hora al día con el monarca quien en sus delirios la confunde con su hija Miriel lanzando advertencias sobre la inminente ruina de la isla además la joven arquitecto descubre la cámara secreta del Palantir se produce una reunión entre Gilgalat Elrond Celebrimbor y Galadriel y aunque sus aliados están de acuerdo en eso de concentrar el mayor poder de la Tierra Media en un objeto mágico ella se pregunta de dónde ha sacado estas ideas Celebrimbor al mismo tiempo las místicas le comunican al extraño que esas estrellas que busca desde el comienzo de la temporada solo son visibles en la tierra de Run en el lejano oriente pero esta mención hacen que sus poderes salgan a la superficie sin poder controlarlos y debe ser dormido pero claro los pelosos están confiados en que el extraño no es malvado e intentan rescatarlo pero todo resulta en una herida grave para el señor conejera y en la captura de Norrie y Poppy quienes están a punto de morir el extraño llega a tiempo y la salva con sus poderes tras una occidentada batalla las místicas llegan a una trágica conclusión de que el extraño no es Sauron sino el otro el Istari dicho esto luego de hacerles revelar su identidad de brujas desaparecen como mariposas mientras tanto la fuerza expedicionaria de Numendor vuelve a su isla donde Elendil comprende que el rey ha muerto pero todavía no planea contarle a la reina por otro lado en Eregion Celebrimbor y el resto de los elfos descubren que para forjar un metal místico como el Mithril no basta con materiales ajenos Halbrand parece tener las mejores ideas al respecto según le explica a Galadriel la clave está en concentrar el poder en objetos de pequeño tamaño pero la guerrera corta su charla técnica revelando que lo ha descubierto el linaje de los reyes de las tierras del sur cayó hace miles de años con lo que el humano es un impostor con suma frialdad Halbrand le suelta a la elfa que él es Sauron Galadriel trata de emprenderle con el puñal en ristre pero solo consigue terminar bajo un ataque telepático que primero la retrocede a sus años en Valinor junto a su hermano y después a su encuentro en altamar con Sauron sin embargo Sauron le promete que sus intenciones son buenas y que si se le une a él la convertirá en una reina sin embargo Galadriel se muestra incorruptible antes de despedirse Sauron hace que comprenda que sigue vivo y vuelve a ser una amenaza todo gracias a ella por suerte Elrond la despierta sin tiempo para explicaciones la guerrera elfa corre hacia la fragua de Celebrimborg donde explica que Halbrand se ha ido que nunca volverán a verlo y que será mejor que en lugar de un arma élfica definitiva dividan el poder del Mithril y las joyas en tres artefactos esto requiere de oro y plata traídos de Valinor y la última reserva disponible está en la daga que Galadriel heredó de su hermano Finrod a pesar de esto ella sacrifica su preciado tesoro el extraño por su parte parece haber vuelto a sus cabales con la edad mental de un niño durante su conversación con Norrie explica que Istari puede significar sabio o mago y que su misión en la tierra media exige un viaje a las tierras de Run Norrie decide unirse a su aventura y vemos que obtiene el permiso de sus padres gracias a Galadriel Narya el anillo de aire Nenya el anillo de agua y Bilia el anillo de fuego están cobrando forma sin embargo momentos después Elrond le echa una mirada acusadora a Galadriel pues ha descubierto lo que sucedió con Sauron y la verdad para terminar vemos que nos diéramos de Mordor al pie del monte del destino Sauron ha vuelto finalizando así con los anillos de poder la verdad es que había mucha razón en los comentarios de las personas que decían que no tienen nada que ver con los libros o bastante poco sin más déjame tu opinión en los comentarios esto fue todo por mi parte nos vemos en la próxima adiós y un beso a todos